Retire la tapa del tanque y conecte la manguera del calibrador y asegurarse que cuente con 20 libras de presión. Conecte la succión y descarga a las tuberías cuidando que queden bien selladas. Utilice cinta teflón y no ponga en tuberías demasiadas conexiones. Para instalación en Tinaco, deberá instalar una válvula check invertida. Llene de agua la bomba hasta derramar. Instale una válvula check invertida a la descarga. Para instalación en cisterna, se deberá utilizar pichancha. Conecte la alimentación eléctrica. Utilice cable grueso calibre 12.